Feliz de poder vernos cada día a través de este Mi Momento con Dios. Muchas veces pensamos que nuestra fe es demasiado pequeña, que nuestra fe no alcanza. Los discípulos de Jesús le dijeron a Él, Señor, aumentanos la fe. Ellos veían a Jesús hacer cosas extraordinarias y querían tener una fe enorme para poder hacer eso. Leí una frase en algún cuadrito cristiano o en algo así que decía Si tienes un Dios grande, con una fe pequeña te alcanza. Entonces, cuando le pidieron a Jesús, me encanta que la enseñanza de Él fue simple. Si tienes fe como un grano de mostaza. La verdad que no es común que en esta parte del mundo conozcamos mucho los granos de mostaza. Pero he tenido granitos de mostaza en mi mano y son pequeñitos como las semillas de un tomate. Entonces, Dios dice, si tuvieres fe como una semilla de un tomatito, como una semillita pequeña de un tomate, le dirías a una montaña que se desarraigue, que se eche en el mar y la montaña te obedecería. No he visto a nadie pedir cosas semejantes, pero en la boca de Jesús eso a mí me enseña mucho. Quiere decir que no importa lo que yo necesite pedir que Dios haga, si yo creo aunque sea tan pequeño lo que creo, como una semillita de tomate, más chico que una semilla de uva, si mi fe es así pequeñita, quiero decirte que es poderosa para lograr lo que quieras. No importa el tamaño de tu fe, si eres capaz de creerle a Dios en lo que le estás pidiendo, si sabes que tu petición no está peleando contra los principios de Dios. Podés estar pidiendo cosas que a Dios lo ofenden, Señor, me molesta a mi vecino que se caiga muerto. Nunca Dios te va a responder una cosa así. Pero cuando estás pidiendo cosas que sabes que están alineadas, que están encaminadas en la dirección del bien, de lo mejor, cuando estás pidiendo algo porque querés progresar, porque querés restaurar matrimonio, tu casa, una relación con un amigo, no sé, vos en un instante te das cuenta cuando lo que estás pidiendo es correcto. Cuando vos pedís algo, así, de acuerdo a lo que Dios quiere, y tu fe es pequeña, aunque sea pequeña, no, no tener, si no tenés no vas a recibir. Pero si vos te estás esforzando por creer, quiero avisarte que te vas a sorprender de ver frutos tan grandes con una fe tan pequeñita. Tu fe tal vez no sea muy grande, pero puedo decirte de parte de Dios que todo lo que pidas a Dios en fe, por más pequeña que sea, lo vas a recibir. Y Dios te va a sorprender, Dios te va a sorprender por la cantidad de respuestas y de milagros, a cosas pequeñas y a cosas enormes. Si tienen fe como un grano de mostaza, pidan lo que quieran, pidan cosas que parezcan ridículas. No está pidiendo sólo lo que necesites. Dijo, pidan que una montaña se desarraigue y se vaya al mar, o sea, no es algo que necesites o te haga falta. Está hablando de que no hay nada que le ponga límites a tu fe, por más pequeña que sea. Eres un hombre de fe o una mujer de fe y nadie puede quitar eso delante de los ojos de Dios y los frutos lo van a demostrar. Que Dios te bendiga. No te olvides de suscribirte para no perderte ninguna de las notificaciones. Dale clic en la campanita para poder recibir y no perderte ninguno de estos devocionales que día tras día los estoy preparando con oración para que puedas recibir una palabra fresca, que te haga un fuerte, que te den paz y que te ayuden a enfrentar cada situación de la vida siempre en victoria de Dios.